¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les voy a grabar un vlog. Vamos a viajar de Londres a Miami. ¡Sí, sí! ¡Bienvenido a Miami! Estoy feliz que nos vamos a Miami, aparte que me voy a encontrar con mi mamá. Y es un vuelo directo de nueve horas y media y no vamos a hacer escala en ningún lado. Ahora estamos en el taxi camino a Heathrow y bueno, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí donde es muy bien, Mia, muy bien, muy bien. ¡Bravo! 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 Ya, no se toca más, no se toca. ¿Vamos? Ahora sí, ya estamos en el avión y la verdad que Mia a las dos horas de espera la pasó súper bien en el aeropuerto. Lo único que nos olvidamos es su carrito y no sé qué vamos a hacer, la verdad no sé qué vamos a hacer en Miami porque ella lo usa bastante, su carrito, así que tuvimos que tenerla cargada mucho rato porque se cansaba y todo eso, pero bueno, alguna solución encontraremos y ya estamos a punto de despegar y los veo dentro de un ratito. La comida estuvo bien, yo comí un pollo con arroz de frío español y estaba bueno. Mia no quiso comer y Marcelo comió lo mismo, así que no, tuvimos chance de probar otra cosa que había en el menú. Había pasta y había carne y arroz y bueno, no lo probamos. Y ahora, bueno, Marcelo se ha terminado de ver su peligro. Mia se acaba de despertar en la siesta, esperemos que después coma. Vamos a ver. Bueno, es a Mia y por suerte encontramos Pepa Pino. Y ahora está hasta con a Wispono, no lo puedo creer, quietita y con a Wispono hipnotizada. ¡Suscríbete al canal! 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 You are the icing on my cake, you are the smell I can't replace, so you are, you are The way you smile, the way you laugh, the way I can't help but catch your joy, your joy No for good, this song just said